Eso. Póngale, señora Maggi, póngale. Me encantan. Me gusta su juventud. Igual el colágeno. Ni que estuviera tan vieja, güey. Usted póngala, que aquí hay, ya sabe. Ahorita les traigo unas botellitas de la cocina. No se me vayan mis borreguitos, que ahora regreso. Los voy a encerrar. Carlos, ¿qué haces aquí? Te traje estas flores, mira. Y el platillo que te gusta, ¿cómo crees? Basta ya. ¿Qué fue eso? ¿Un ruido en la recámara? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa?